Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Satisfactory Bueno, lo he retomado conforme lo dejamos el otro día, vale, o sea que tenemos por aquí a nuestro minero Bueno, tiene por aquí, de hecho, no puedo cogerlo, ¿verdad? No, estoy hasta los bordes, vale, un segundito, vamos a dejar materiales Y vamos a intentar llegar hoy hasta lo que es la parte ya de fabricación Un segundo, porque esto... Espera un segundo Es que estuve haciendo unas pruebas y estaba sin volumen Vale, vamos a ponerlo por ahí, por ejemplo, voy a bajarme yo por aquí Confirm, vale, disculpad que estábamos sin audio Como os digo, he quitado algunas cosas, he quitado lo del motion blur ese He bajado un poco lo que es la calidad de las texturas y todo eso Únicamente para ver qué tal funciona, vale Me sigue sorprendiendo que uno de los sitios donde el otro día parecía que tenía más pérdida de FPS Sea precisamente a la hora de fabricar los objetos No entiendo muy bien por qué, pero el caso es que fue un poco lo que ocurrió Lo veo esto todo como súper, súper, súper pequeñito Y me está dando un poco de rabia, pero bueno, no pasa nada El caso es que vosotros lo veáis en grande, que es lo importante, vale O sea, que yo lo vea más pequeño o más grande, lo de menos Bueno, el caso es que estuve haciendo un poco de investigación, vale Y es por allí justo donde estaba el punto de caliza que no encontraba, vale Ese punto de caliza resulta que está en aquella zona Y es, vale, esto ya lo podemos poner aquí Ahora ya podemos pasar esto hacia aquí para que haga lingotes Y por aquí se estaban fabricando ya lo que eran las láminas, vale Que ahora habrá que ponerle otros poquitos lingotes Bueno, el caso es que justo por ahí está lo de la caliza Y desde allí nos tendremos que traer, cuando tengamos las cintas transportadoras Nos traeremos el material, vale O sea que sin problema Tendremos que ir pensando ya para hacer otro minero Y otra fundición para lo que era la parte de abajo ¿Esto qué es? Ah, es la sombra del cable este Tío, ¿qué cojones? Bueno, disculpadme, vale, que se me va un poco la cabeza El caso es que os tenía que dar las gracias A todos los que, bueno, pues le estáis dando todo el apoyo a la serie esta Porque de verdad que, que yo qué sé Que, a ver, ya sabéis que al canal Traer cosas que sean un poco distintas de lo que grabamos habitualmente Pues es un poco complicado, vale Y, bueno, pues el hecho de que le estoy dando tanto apoyo Pues, joder, me motiva un huevo Para que nos vamos a engañar Vale, vamos a hacer un poco de alambre Y vamos a hacer cable Vale, que nos faltan esas dos cositas Vamos a mirar por aquí Que yo creo que alambre hecho No tengo Pero sí tengo cobre Vale, perfecto Entonces, vamos a fabricar por aquí Un poquito de lingotasos Los ricos lingotasos Lo vamos a hacer todo, vale Porque ya sabéis que el material en bruto no sirve para nada Entonces, bueno, pues cuanto más vayamos haciendo, mejor Vamos a hacer por aquí un poquito de esto Y un poquito de esto Vale, algo así Vamos a hacer otro minero Y nos lo vamos a llevar allá abajo Los mineros a la larga Los vamos a transformar en sitios de recogida de materiales Vale, entonces No va a haber demasiado problema Entonces Antes de que se me vaya la flapa Con más cosas que tengamos que hacer Hemos hecho lo que es la fundición Hemos hecho el constructor también Y tenemos lo de los posters La línea eléctrica Que esto está claro Vale, todo esto lo teníamos más o menos claro Esto lo voy a poner en el 2 Le he liado, un segundo Esto al 2 Y ahora esto al 3 Esto al 4 Ahora sí, vale Para llevar eso un poco Un poco ordenadito Y lo que vamos a hacer va a ser Poner un minero allí abajo Que vamos a ir ahora mismo De vez en cuando Cuando muevo la cabeza muy rápido Sí que parece que se Se ralentiza un poco la cámara, ¿vale? Pero como lo que se ralentiza en la cámara Me da un poco igual No me acuerdo exactamente Donde estaba la bajada Por aquí no es Más para acá Lo hicimos Vamos a ir cogiendo mientras tanto hojas Bueno, lo hicimos Que estaba hecha, coño Es la bajada natural del sitio este Que creo que estaba por aquí A no ser que se me esté yendo mucho la cabeza Que parece ser que sí Hola ¿Dónde está mi cobre? Where is my copper, Min? Vale Está ahí abajo Pero ¿Por dónde se accede ahí? A ver Está ahí Ah, es esto Esto es la bajada Vale, ok Os prometo que pensaba que la bajada Está bastante más currada No sé por qué Vamos a ir mirando Que no nos encontremos con nada Que pueda molestarnos especialmente Y vamos a equiparnos El minero en la mano Lo vamos a poner por ahí Y ahora de aquí vamos a llevarnos Un poco de mineral, ¿vale? Porque no va a hacer falta Nos llevamos simplemente un poquito Vamos a hacer una fundición Ya aquí abajo Ya puestos Porque total podemos Así que no hay demasiado problema Vale, para hacer esto Necesitamos cinco barras de hierro Y cuatro Cuatro Lingotazos Y de esto necesitamos Tres que ya tengo hechas Y siete que ya tengo hechos Vale Pues vamos a por barra Barra de hierro Y a por lo otro Hay que sacarlo un poco Como por este lado acá Vale, para que no Para que no se nos confundan mucho Los caminos Y vamos a intentar hacerlo Eso por ejemplo de ahí Lo he hecho muy cerca, ¿vale? Luego después No me importa demasiado Porque realmente La fundición y el otro Lo voy a tener bastante cerca Pero sí que es cierto Que vamos a tener que tener Un poquito de cuidado Con el tema de Qué materiales vamos a utilizar Para según qué cosas Y con eso me refiero A que en un momento dado Vamos a Vamos a tener que tener Un poquito de cuidado En cuanto a A lo que es el tema De la electricidad, ¿vale? Porque como A ver, evidentemente Pues este juego Se basa mucho En la gestión de recursos A fin de cuentas Sí que cabe la posibilidad De que en un momento dado Nos encontremos Con que nos haga falta Bastante A ver Esto lo puedo dividir en dos Vamos a dejar 50 Aquí, ¿vale? Para que se vayan haciendo láminas Básicamente para lo del tema De la producción Como de momento Solamente tenemos Un centro productor de energía Que básicamente Pues es la La fuente esta Que tenemos aquí Vamos a tener que tener cuidado Porque esto puede alimentar A un número determinado De constructores O de smelters De fundidores De esos Y bueno, pues básicamente Pues es una cosa Que tendremos que tener Un poquito de cuidadillo Con ello Vamos a hacer por aquí Por ejemplo 20 Why not Alambre hemos dicho Que también necesitábamos Así que vamos a ayudarnos Un poco de alambre Cable realmente No es que necesitáramos Y biomasa Tampoco es que necesitemos Pero la podemos dejar ya hecha Ya que estamos Sí A ver, un segundito Equípate esto Para tener un huequecito más Y así podemos coger Y hacer biomasa Y diréis ¿Para qué coño Quieres biomasa ya? Bueno, pues simplemente Para tenerla hecha Ahorramos espacio Y si podemos dejarlo Aquí dentro Pues es un tiempecillo Que no tenemos que estar Pensando en esto ¿Vale? Son Son 80 Lo que van a sobrar A ver, la biomasa En líneas generales Funciona bastante bien Luego después hay como Como una especie de De bloques Por llamarlo De alguna forma ¿Por dónde coño Se baja esto? A ver si soy capaz De orientarme Desde el árbol ¿Vale? Más o menos Porque es que luego Después si no A la hora de sacar El smelter Y todo este tipo de cosas Quiero estar un poco Orientado ¿Sabéis? Bueno, básicamente La fundición La vamos a poder poner Por aquí No es una cosa Que vaya a ser Demasiado preocupante ¿Vale? Porque luego después Lo que haremos será Aquí poner el minero ¿Vale? No este Sino lo que es ya la mina La que va a sacar De aquí el material Que de momento Pues está funcionando Bastante bien Esto lo vamos a mandar aquí Desde aquí le vamos a decir Que lo convierta ¿Vale? Básicamente desde aquí Le vamos a decir Lingote de cobre Y le vamos a decir Que estos tiempos Que los convierta En lingote de cobre ¿Vale? Y luego después Esto lo vamos a pasar A lo que sería El constructor Que el constructor Podríamos ponerlos Por ejemplo Aquí arriba Realmente el constructor De cobre Hasta ahora Por lo que sea Solamente se crea Cable O alambre O sea que realmente Tampoco es que sea Una cosa Pero bueno Le damos un poquito De distancia Y así Nos aseguramos Que en un momento dado Si queremos desde aquí Sacar varias Varias líneas De producción De otra forma Que se cobre Pase a varios sitios Pues así tenemos Un poquito de espacio Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer Va a ser poner por aquí Una Como siempre Un poste ¿Vale? Básicamente lo vamos a poner Por aquí Y vamos a ver Si podemos sacar Algo de electricidad Desde aquí A algún punto ¿Vale? Vamos a sacar por ejemplo Desde aquí Un poste O sea un cable Directamente hasta aquí Desde aquí Vamos a alimentar esto Y desde aquí Vamos a tener que sacar Otro aquí Probablemente Vale me falta Uno de Vale Perfecto Uy perdona No Móvete Esperad que me he quedado Ahí atrancado Vale vamos a Vamos a coger de aquí Un Uno más De Cobre Para hacerlo El tema de lo del cable Que básicamente Por aquí Ya está Con esto Suficiente Y simplemente Vamos a sacar Una toma de corriente De aquí Allí abajo Esto realmente Lo podríamos sacar Con un poste Que de hecho Va a ser lo que voy a hacer ¿Vale? Vamos a sacar un poste Aquí simplemente Y ahora ya Desde este poste Ya si sacamos De aquí Ahí ¿Vale? Porque como Luego después Al minero Habrá que alimentarlo También Pues así Ya tenemos puesto Por aquí Un poste Y no tenemos Que hacerlo Luego después Que es una tontería Porque luego después Simplemente desconectar Cables Y volver a conectarlos Y ya está Pero si lo dejamos Hecho Pues eso Que ya hemos ahorrado Vamos a mirar Que es lo que necesitamos Para la siguiente mejora Para intentar hacer Cuanto antes Lo del tema El hub Que me interesa Bastante Y Vale Serían 75 Que esto ya Prácticamente está Cable Necesitamos también Tenemos que ir A por A por un poquito De caliza Que vamos a ir ahora mismo Y necesitamos Dos de las Láminas Mejoradas Esas O sea que Vamos a necesitar Probablemente Hacer un poco De tornillos Casi con toda probabilidad Vale Vamos a hacer Unos poquitos tornillos Vamos a hacer Unas cuantas láminas Vale Y ahora con esto Podemos hacer Dos de las reforzadas Que creo que son Efectivamente Las que necesitábamos Vale Vamos a ir a por la caliza Hacemos el hormigón Y el cable Lo puedo dejar ya hecho Eso no es problema Me hace falta más Vale Son 10 Me hacen falta 3 Venga pues esto Lo dejamos hecho en un momentito Y ya está Y el vídeo de hoy No sé como va a salir de largo Vale Pero pretendo Dejarme hecho Todo lo que sería Hasta las cintas transportadoras Y ver un poquito más Vale Que automaticemos un poco El proceso Básicamente Vamos a ir para allá A donde estaba la caliza Picamos un poco Esto ya lo podemos sacar de aquí Esto luego después Es automatizado Vale Ahora mismo Lo tenemos que hacer a mano Lo cual es un coñazo Pero Llegará el momento Vale Todo Tranquilos que llegará Y esto vamos a dejarlo aquí Por si acaso Que se vaya haciendo Otro poquito más No es que sea mucho Lo que he llevado encima Pero bueno Algo es algo Y es súper bonito El juego La verdad Me lo habéis dejado En los comentarios Y Le damos poca importancia Muchas veces Al tema estético De los juegos En cuanto Ya no solamente Gráficamente Como por ejemplo Este juego En cuanto a que Bueno pues Que tengamos por aquí Nuestros elementos De cascadas De tal De no sé qué Veis aquí está la caliza Impure Bueno pues a esto Le podemos traer ahora Otro minero Y ponerlo aquí Y ya está Y podemos estar Extrayendo todo lo que Queremos de aquí Vamos a ver Realmente con esto Tengo suficiente Luego después Si acaso venimos Dejamos ya por aquí El minero Y otra cosita más Que tenemos hecha Entonces Lo que os digo Más allá por ejemplo De algunos juegos Que el plano estético Lo llevan desde el dibujo Otros Que en un momento dado El 3D Digamos que está hecho De tal forma que Que sea estético Y tal Pero aquí Hay muchos detallitos Que me gustan Como por ejemplo El hecho de que El atardecer Veis que se va coloreando Utilizan ese shader púrpura Y eso es un detallito Muy chulo Que muchas veces Hay muchos juegos En los que A lo único que se remite El hecho de que se haga de noche Es a que En un momento dado Cogen y te lo ponen Te lo ponen más Más oscuro Más claro Si se hace de día Y tal Pero no notas Ese cambio realmente De Ese cambio De Digamos De color De calor Que se nota Con el Con el tono Y eso Pues es super chulo Vale pues ya tenemos La mejora del hub De nivel 3 Con esto tenemos Los edificios nuevos Nuevas partes Y aparte Tenemos un poquito Más de espacio Para nosotros Vamos a ver Que cositas nuevas Nos han dado Nos han dado ya El poste de cinta transportadora Y la cinta transportadora Dice enhorabona De bloquear edificios Hay planos nuevos Que se pueden encontrar En el menú de construcción Y la estación de fabricación Respectivamente Las rampas y todo esto Todavía no le he visto Mucho el sentido Vale No se si en un momento dado Pues a lo mejor Para hacer caminos Cosas así No se Al planar de construcción De edificios Ten en cuenta La colocación De cintas transportadoras Eso es importante Vale Y en los especiales Que nada Sigue estando solamente Lo del hub Vale Vamos a dejarnos ya Por aquí preparado Lo que sería la mejora Del hub De nivel 4 Porque el minero LMK1 este Y el contenedor De almacenamiento Son dos cosas Que es lo siguiente Continuamente Avanzando En nuestro proceso En nuestro proceso De generar Y eso Es importante Vale Vamos a ponernos Por aquí Esto por ejemplo En el 5 Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ya Automatizar esto Vale Simplemente vamos a coger Desde aquí Desde esta cinta La vamos a poner Para que venga aquí Me dice que me falta Una placa más Así que simplemente Vamos a cogerla de aquí Puesto que tenemos Suficientes Ya veis que lo de Ir dejando cosas Para que se vayan haciendo Es importante en este juego Y automáticamente Pues esto Se construye Y ya veis que Desde aquí Va a ir pasando para allá Y ya se va a ir fabricando Que es lo que ocurre Que esas láminas Se van a ir quedando Dentro Todavía De lo que es Nuestro constructor Y bueno Pues a la larga Eso necesitaremos Necesitaremos hacer Que vaya a otro sitio Pero bueno De momento Digamos que nos va a servir Vamos a extraer de aquí Cosas Ponle a esto Un poquito más de hierro Ahí Y lo que vamos a hacer Ya aquí Es simplemente decirle Toma Más lingotasos ¿Vale? Ya está Esto ya por aquí Que vaya produciendo Y vaya haciendo sus cosas ¿Qué es lo que haremos En un futuro? Muy sencillo El constructor este Lo quitaremos ¿Vale? Esta cinta Lo dividiremos En dos De tal forma Que el hierro Vaya a una Que va a coger Y va a hacer láminas Y otra Que va a estar haciendo Barras de hierro ¿Vale? Eso lo dividiremos aquí Y de esa forma Vamos a ir aumentando Digamos Nuestra eficiencia en producción Porque vamos a estar sacando Ya esos dos materiales Hemos dicho Que íbamos a hacer El MK1 Para lo otro Pero voy a automatizar Todavía Un poquito más Que es la parte De aquí abajo Que esto no lo hemos hecho A esto no le está llegando Electricidad ¿Veis que aparece en rojo? O es que sencillamente Como no tiene plano A ver De aquí Directamente lo que quiero Es alambre Vale Efectivamente Ahora sí Y ahora simplemente Aparece en amarillo Esos son un poco Las colorimetrías ¿Vale? Aparece en amarillo Porque no le está llegando Material Así que Vamos a proceder Voy a necesitar Bastantes Creo yo Pero bueno Vamos a intentar A ver si conseguimos llegar ¿Vale? Desde aquí A ver Desde ahí Hasta Aquí Uf Pues no llegamos Porque me falta A ver Que es lo que me falta Un segundito Uy Que esto está al revés Esto está al revés Un segundito Hagamos las cosas bien ¿Vale? Lo primero de todo Esto era con la F Esto lo vamos a desmantelar Correcto Ahora vamos a construirlo Y esto va Así Vamos a ponerlo un poco más cerca Porque realmente De aquí no necesitamos Tanta distancia Por lo que os digo Porque esto no lo vamos a No lo vamos a dividir Va a ser alambre Al menos ahora al principio No sé si luego después a la larga Podremos hacer más cosas con ello Pero ahora al principio Esto da para lo que da Está al revés este también ¿Verdad? Joder, que éxito, ¿no? Lo he puesto sin mirar Porque soy así Vale Dame un segundo Vamos a sacar de aquí Todo lo que hemos hecho de materiales Esto lo vamos a dividir Bueno, a dividir A desmontar Básicamente A esto le damos la vuelta Esa es la de entrada Esta es la de salida Así, sí Y ahora creo que sí Que podemos coger Y hacer así Cinco De aquí Hasta allí Correcto No me lo puedo permitir ¿Por qué? Porque es demasiado larga ¿What? Esto no me ha pasado nunca, eh No pasa nada Porque lo que hacemos es Poner en un momento dado por aquí Otro punto de soporte Y desde aquí A aquí Vale, no me lo puedo permitir Porque me falta Un poquito más de material Vale, no pasa nada Porque eso lo hacemos enseguida Lo que sí que vamos a hacer Va a ser conectar esto Que lo hemos desconectado Voluntariamente Y esto A ver ¿Dónde está el otro poste? Aquí está el otro poste Pues de aquí Aquí Y ya está Vale, vamos a coger las láminas Que me hacen falta Y vamos a conectar eso En un momentito Esto tardamos No hay menos Lo bueno que tiene es eso Que como ya tenemos parte Automatizado Pues ahora ya las cosas Van Van haciéndose Mientras que nosotros estamos En otras tareas Haciendo otras cositas Lo bueno que tiene Eso Que podemos modificar En un momento dado Lo que son las posiciones De los edificios Y de lo que hayamos hecho De tal forma Que si nos hemos equivocado Por la razón que sea Pues simplemente Tenemos que reubicar elementos Y listo Espérate porque me estoy quedando aquí Encerrado En ese Ahí Vale, ya está Perfecto Pues eso De ahí Ahí Y ahora Vamos a mirar A ver Porque Esto no está Extrayendo materiales Me imagino que porque No tiene cobre Así que vamos a pasárselo O bien porque Hayan saltado los plomos Que también puede ser ¿Vale? Si le metemos demasiado Material Bueno material Perdón Si le metemos Demasiado Cosas Para hacer A nivel de electricidad Pueden saltar los plomos Esto Está en funcionamiento Así que Eso no era Afortunadamente Vale, ya por ahí Ya está saliendo el cobre Y eso va a venir hasta aquí A esto le tenemos que decir Que es lo que queremos que haga Y básicamente Lo que queremos son Bobinas de hilo Así que nada Que vaya haciendo La bobina de hilo con esto Y luego después Cada cierto tiempo Pues nos pasaremos por aquí A recoger ¿Qué podríamos hacer? Pues irnos llevando ya Lo que sería La cinta transportadora esta Que luego después lo podemos ver Hacia donde va a ser Su punto de almacenamiento Digamos que Pues lo podremos traer Un poco por aquí O donde sea Vamos a hacer el El minero Para la extracción De la caliza Y De esa forma Ya tenemos Más cositas hechas ¿Qué estábamos haciendo? El minero Perdón El minero Primero Aquí Vamos a ver Que es lo que necesitamos Para minero portátil Me hace falta Cobre Precisamente Vale Vamos a hacer Alambre Un poquito Y ahora desde aquí Ya tenemos A nuestro Minero portátil Que no lo podemos llevar Y vamos a hacer La cinta transportadora Para traernos Para acá La caliza ¿Vale? Esto va bastante bien Estamos Estamos produciendo rápido Además Vamos a pasar por aquí Este hierro Esto es un coñazo ahora Porque hay que hacerlo manual Luego después ya Ya sabéis Le pondremos Las cosas Para que vaya automatizado Y ya está No No hay problema Que va a ser un poco Lo que vamos a intentar hacer hoy Dejarnos todo eso hecho Pero mientras tanto Pues ya aprovechando Que tengo que venir para acá Por lo de la caliza Pues ya aprovechamos Y ponemos por aquí Un minero De tal forma que Cuando vengamos Ya lo tengamos todo recogido Aparte que el minero Lo vamos a tener que hacer De todas formas Porque para poder hacer La construcción del MK1S Necesitamos Como uno de los elementos Un minero portátil Así que Ni tan mal Podemos poner esto por aquí Vamos a ver Donde lo podemos soltar Eh Eh Ahí Vale, perfecto Es independiente El sitio donde lo vayáis a poner ¿Vale? O sea No va a afectar En un momento dado Vamos a pillar por aquí un poco Vale, suficiente Bueno, suficiente No sé si será suficiente Pero vamos Espero que sí Vale Entonces Eh Para lo del tema De la piedra De la caliza Realmente solamente Es necesario un constructor ¿Vale? La fundición no es necesaria Porque la caliza Se transforma simplemente En un hormigón Y para ello simplemente Necesitas un constructor Así que El constructor Lo podríamos fabricar Por aquí en un momento dado O sea Simplemente hacer Desde allí Eh Todo lo que sería el camino Uh Esto no lo he recogido Vale Y Ir poniendo por aquí Lo que son Los centros de almacenaje Así que Vamos A mirar Que es lo que nos va haciendo falta Para Para el tema Para el tema cumbre Que es el tema de La mejora Son 20 Creo que he traído poco Entonces Creo que he traído poco Efectivamente Pues solamente voy a poder hacer Tres de hormigón Lo cual es Puta mierda Vale Pensaba Pensaba que era menos Vamos a hacer entonces Vamos a hacer entonces Lo del tema de Las tres placas Reforzadas Que me hacen falta Ya tengo dos Vamos a hacer la biomasa Esta y nos quitamos Esta madera en medio También Y Cable Creo que me hace falta A ver un segundo Me hacen falta Una Nada Simplemente una más De De las placas Reforzadas Así que Vamos a coger Lo que sería El hierro en bruto Vale Lo podéis coger de aquí Por ejemplo No hace falta Esto es lo único que hace En un momento dado Es que llega Llega más tarde La producción Pero vamos Que ya os digo Que tampoco Que tampoco os volváis Muy locos en ese sentido Lo podéis coger directamente En la cinta transportadora Y ya está No hay problema En ese sentido Vamos a venir para acá Le he quitado un poco Lo que es el fob Y por eso A veces en cuando Veréis como que Hace ahí Como un efectillo Si era con esto Vale Hace como un efectillo Así como Como si estuviera apareciendo Algunos de los De los bloques Y todo eso Pero es básicamente Por eso que os digo Vale Pues ya está Con eso tendríamos las tres Podríamos hacer entonces Ya por aquí Nuestro Nuestro constructor El constructor Lo vamos a poner aquí Por ejemplo Por dar un poco De distancia Vale Que no quiero No quiero tenerlo Todo super pegado Y tal Porque aquí habrá que poner Otro constructor Y tal Y no los quiero Todos super 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 juntos Esto lo hemos puesto bien Por aquí entra ¿No? Creo que sí A ver Sí Vale Perfecto Vale Pues entonces Nos hacen falta Barras de hierro Simplemente Para hacer el tema este Podríamos Ir viendo Que tengamos Las 100 placas Que me piden Para la mejora Que lo podéis ver aquí arriba Me está pidiendo 100 Ya tenemos las 100 Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser decirle a esto Que en lugar de construirme Laminas de hierro Haga Barras de hierro ¿Para qué? Pues simplemente Para poder hacer Todo lo que es la cinta Transportadora De la caliza ¿Vale? Porque me va a pedir Barras de hierro Así que Eso que vamos ahorrando Y luego después Aparte Porque como veis aquí Ya necesito 75 Barras de hierro Así que todo lo que Vayamos ahorrando Pues eso que Nos vamos encontrando ¿Sabéis? Me hace falta un poquito Más De cable Vamos a hacerlo Por aquí Alambre Y todo esto Ya tenemos También Creo suficiente Alambre La verdad Que es el material Que Luego después Te piden un huevo O sea Algunas de las mejoras Son de 500 De alambre Y cosas por el estilo Que es como muchísimo Vale Me hace falta un poco más ¿Veis? Me salta lo del problema De los frames Aquí No lo entiendo Vale Ya está Perfecto Venga Pues nos falta entonces Hormigón Y nos faltan las barras de hierro Esto Wow Venga Vamos a Vamos a pillar el hormigón Que habrá cogido ya Nuestro querido minero Ya veis que arriba A la derecha En el hito actual Aparece ya marcado Con un check Las cosas que ya tenemos Vale O sea que Esto es Es bastante rápido O sea Una vez que tienes todo Más o menos automatizado Y tal Es bastante rápido Simplemente cuestión De ir preparando las cosas De tal forma que Cuando las vayas a necesitar Ya lo hayas preparado todo Y estés recogiendo Recursos continuamente Luego después Me imagino que habrá Otros recursos Que tendremos que andar Buscando un poco más Para conseguirlos Vale ¿Veis? Ya tenemos 93 Lo cual está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto va bastante Bastante bien en cuenta Lo que viene siendo La parte de Produceme cosas Por favor Papá Va bastante bien ¿Vale? Desde aquí podríamos sacar Un poco de cinta Y me hace falta Barras Y hormigón Vale Podemos centrarnos En hacer la mejora O podemos centrarnos En un momento dado En ir terminando Por aquí cosas Yo creo que nos vamos a centrar En terminar cosas Antes de nada O sea Vamos a dejarnos Primero Todo lo que sería La banda hecha Esto es caliza Esto ¿Dónde está? Aquí ¿Vale? Perdóname Que es que lo veo Un poco Un poco pequeño No sé si vosotros Lo veréis Igual de pequeño Que yo Si lo veis Igual de pequeño Lo siento Se ve pequeño ¿Vale? Si lo estáis viendo En el móvil A lo mejor Tenéis que centrar Mucho la vista Pero bueno Ya me contaréis A ver que tal Y ahora creo que A nivel de rendimiento El vídeo Debe estar mejor Que el anterior O eso espero Ya me iréis comentando Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer Todo el hormigón Que necesitábamos Que básicamente Eran 20 Voy a hacerlo todo ¿Vale? Porque no tiene sentido Tener caliza suelta Y vamos a pasar eso ¿Vale? Que se vayan haciendo Las barras de hierro Vamos a mirar Mientras tanto Aquí abajo Un momentito Aquí básicamente Lo que hay es alambre Mucho Ya hay 300 Ya veis Y vamos a ponerlo Para que Siga Pasándonos Materiales Desde ahí abajo El MK1 Vamos a hacer Dos Así de De primera distancia Que va a ser Uno para el cobre Y otro para Para lo del Para lo del hierro Que son Los materiales Digamos Más Esenciales Que necesitamos Ahora al principio Cuando digo esenciales Me refiero a materiales Que Que Lo vamos a estar Utilizando Con bastante frecuencia ¿Veis aquí El clipping Que se produce? Esto Me dio un poco De rabia Porque Bueno Aunque se puede solucionar Evidentemente Simplemente Haciendo que El objeto No esté colocado Exactamente aquí Sino que Lo giráis un poco Le ponéis para que Tenga un poco de resalte O lo que sea Aunque me jode Realmente me da un poco igual Mira como corre Lo pones en la cinta Transportadora Y va más rápido Que el cobre Esto para hacerte Un ascensor Esta de puta madre Vale 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 La típica Bueno Vamos a mirar Vamos a mirar A ver como Esto de barras De hierro Y vamos a ir mirando Ya Si podemos Hacer la La cinta Transportadora Para el tema Ese Que me interesa Bastante también 26 Son pocas Son pocas De momento Pero bueno Creo que por lo menos Para avanzar un poco Con esto Vamos a tener suficiente Hemos gastado Bastantes Láminas A ver Hasta aquí Vale Perfecto Y ya nos hemos quedado Sin Sin láminas De hierro Vamos a necesitar más Pero bueno Hemos adelantado Una puta mierda Básicamente Vamos a ir a por Materiales Y a ver A ver que podemos Hacer aquí 35 Van 8 láminas Tenemos 33 Ahora mismo Son 100 O 75 Perdón Las que necesitamos O sea que A lo mejor A lo mejor Hacemos la mejora Antes que lo otro Vamos a mirar A ver si tengo Algo guardado En el baúl Que no lo sé Porque realmente No controlo Que es lo que guardo En el baúl Y que es lo que no Pero por aquí Lo que tenemos Son lingotes de hierro Básicamente Por aquí hay un poco De madera Para hacer biomasa Tenemos por aquí Otro poco más De biomasa Que lo podríamos meter Y tenemos 15 planchas Eso nos va a venir Bastante bien Vale vamos a ver Por aquí Láminas de hierro Podemos hacer alguna Y barras de hierro También Vamos a hacer un par De barras de hierro Y vamos a meterle A esto un poco De biomasa Os voy a enseñar Como ha cambiado Por dentro Porque no lo he enseñado Y es un poco curioso La verdad El tema de como Va cambiando esto Aquí Que veis que ahora Pues tenemos camas Vale Tenemos por aquí Lo que viene a ser Una parte del ordenador Vale Con el clip este De fix it Y dentro de poco La siguiente mejora Creo que es ya Nos va a aparecer aquí El ordenador Para poder empezar A investigar cosas Y un cagadero ¿Vale? Porque en todo este tiempo No se si habéis dado cuenta Pero el personaje Se lo tiene que estar Haciendo todo Dentro del traje Lo cual debe ser Perfecto Estar dentro De ese trajecito Ahora mismo Tiene que estar calentito Vale De aquí creo que no necesito Nada más Al menos de momento Vamos a hacer simplemente Sabio masa Y ya está Vamos a ver si podemos Coger por aquí Más material de todo esto Y Bueno 22 más Sigue siendo todavía Insuficiente Nos ponemos en 58 Estamos a punto De conseguir ya el hito Pero todavía falta un poco Va lentito Va lentito El tema de este Y diréis Pues tío ¿Por qué no pones otro minero Y continúas extrayendo Por allí y de otro Por el tema de lo de la energía Que os he dicho ¿Vale? Que realmente Se nota Se nota Como empecéis a volveros muy locos Haciendo Haciendo mierdas por aquí Y todo eso Ojito que Que esto empieza a consumir A consumir A consumir Y lo flipáis Vale Vamos a hacer Por ejemplo Desde este Poste Este está en 4 Este está en 4 Vale ¿Por qué sacaba aquella corriente Allí? Vale Pues una de estas corrientes La quitaremos Y lo pondremos a un poste Lo pondremos a un poste Que el poste Pues lo pondremos ahí Un poquillo Más adelante O lo que sea Ahora lo vemos No es una cosa que Que vaya a ser A un modo inmediato ¿Vale? Ahora lo veremos Vale Con esto nos ponemos en 72 74 75 Venga Vamos a hacer la mejora esta Y ahora vamos cambiando ya Cositas Porque ya podremos hacer Los contenedores Y todo eso Que son cosas que Parece una tontería Pero Pero Esta parte de tutorial En la que van mejorando cosas Es Preciosa New email Recibent ¿Qué dice el nuevo email? Uy no estoy mirando nada De estos emails Joder Esto es todo el tutorial Tío Olvídate Has te bloqueado La función del hub Generador de biomasa Adicional Nuevos edificios Que se pueden encontrar En el menú de construcción Vale Ya tenemos por aquí Otro generador de biomasa ¿Vale? Ya veis que tenemos aquí Un segundo Un segundo bloque Así que Sin problema Lo que vamos a hacer Va a ser Pasarle a esto La biomasa ¿Vale? Con esto lo vamos a encender Y lo que vamos a hacer Va a ser sacarnos Desde este bloque Vamos a sacar El segundo poste ¿Por qué hacemos esto? Por lo que os he dicho antes De lo de la sobrecarga Necesito barras Perdón Vamos a ver Barra de hierro Y desde aquí Nos lo traemos Para acá Vamos a intentar Llevarlo lo más lejos Que podamos No me lo puedo permitir Porque me hace falta Cable Tócate los cojones Manolín Con todo el cable Que llevo encima Ay Dios Venga vamos para allá Vamos a intentar Hacer ya los Los mineros Vamos a extraer Materiales Y todo eso Que ya veréis Que está Súper súper chulo O sea Esto el avance Es un avance Que es Es súper No sé O sea Como Que mola un huevo Básicamente No sé cómo decirlo Pero bueno Básicamente eso Que jode Que se siente como Todo poderoso Cada una de las mejoras Que vas consiguiendo Vas diciendo en plan De joder ya lo tengo ¿Sabes? O sea Yo que sé Vale Entonces ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Este minero de aquí Vamos a Coger todo Y A retirarlo Y con esto Ya podemos poner aquí Lo que sería Nuestra Madre mía Que cantidad de espacio He dejado aquí Por favor Tanto espacio Hay que hacerlo así No queda más remedio Vale He quitado de aquí Esto Que esto iría en el 5 Y esto Es lo que iría En el 6 Vale 5 Y Y Casi F Retiramos esto Vamos a retirar Esta cinta también Y Casi Que lo que voy a hacer Va a ser Retirar también El minero Ahora lo vais a ver Lo que vamos a hacer Va a ser girar un poco El minero Puesto que no hace igual Que esté En una ubicación O en otra Lo vamos a girar un poco Así Cuando podamos Sacamos aquí Lo que sería La cinta transportadora Con las varias vías Vale Conforme lo vayamos viendo Que incluso lo juntaremos Con esta Y Vamos a poner por ejemplo El smelter Aquí Este smelter Podría ir aquí Por ejemplo Podría ser Vamos a mandar Esta cinta Aquí A ver si lo puedo hacer Y desde aquí A aquí Espacio ocupado Lo he puesto al revés ¿Verdad? Tío ¿Por qué siempre pongo Estas cosas al revés? De verdad Que Que puñetero retraso A ver Así Algo así A ver si Aquí Esto Se queda bien Vale Perfecto Y esto De aquí Aquí Esto aunque ahora mismo No le veáis mucho sentido Al tema de que lo hayamos Situado de esta forma Es porque luego Después aquí vamos a crear Una Una difurcación De redes ¿Vale? Entonces de momento Vamos a dejarlo un poco Un poco puesto así Pero que luego De pasar la larga Eso lo cambiaremos Hicimos al final El otro poste O no hicimos El otro poste Creo que Cogí lo del cable Pero no puse El otro poste ¿Verdad? A ver Esto de aquí Hasta aquí Por ejemplo ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser desde aquí Alimentar todo esto Eh... Desde este poste Tengo 13,4 Puedo alimentar Esto Y ahora Desde este poste Alimentamos Esto Y alimentamos Esto ¿Vale? Ahora A esto de aquí Mineral de hierro Esto está en funcionamiento ya Se supone Esto está extrayendo Y ahora desde aquí A esto Le vamos a decir Que queremos Lingotes de hierro Con lo que esto Ya parecerá Le falta el material ¿No? ¿Vale? Por aquí ya está saliendo El hierro Es que esto es una maravilla Ya va saliendo Esto va a venir aquí Va a hacer unos lingotas Oh puta madre Y lo va a mandar por aquí A esta Y este constructor Simplemente lo que va a hacer De momento Pues va a ser Hacernos lingotes de hierro Eh... O sea con los lingotes de hierro Nos va a hacer barras Luego después esto Lo podemos cambiar Que de hecho De momento lo voy a cambiar ¿Vale? Porque no necesito Tantas barras de hierro Y láminas Si que me van a empezar A hacer falta Pero como el comer Entonces Lo que haremos Eh... Será Desde aquí Esto Luego después a la larga Lo vamos a mover Y vamos a hacer Desde aquí La bifurcación Esa que os digo De momento simplemente Vamos a ir cambiándolo De uno a otro Porque no quiero No quiero picos De tensión Y lo que vamos a hacer Va a ser llevarnos Desde aquí Desde este poste Otra línea Más lejos A ver Lo más lejos Que me dejen Que básicamente Va a ser Por aquí El alambre Es demasiado largo Vale Hasta aquí Vale Y desde aquí Ya me debería dar Joder Lo he colocado En línea ¿Verdad? Con esto Bueno Desde aquí Me debería dar Para poder construir Aquí nuestro otro Minero Etcétera Vamos a hacer Primero el de cobre Que es el que Más prisa me corre Entre comillas Y vamos a alimentar Por ahí abajo Y ahora vamos viendo Todo este tipo de cosas Realmente este constructor Ahora mismo no vale para nada Pero bueno Acabará valiendo Y ahora todo esto Como va automatizado Ahora sí que ya Simplemente venir Y ir recogiendo ¿Vale? O sea Ya en cuanto a hierro Luego después ya iremos viendo Porque habrá que poner Para que produzca más Y todo ese tipo de cosas Porque evidentemente Solamente estamos extrayendo Desde uno De los filones Pero hay varios ¿Veis? Esto se ha quedado parado Porque no le está llegando material Pero vamos a ello Me he venido yo muy rápido Y vale Sí Efectivamente Me hace falta Uno de De caliza Venga tío No me jodas Que acabo de estar allí Me cago en mi puta gracia Podría haberlo recogido ya Fallo mío Completamente Perdonad que esto Es una pérdida de tiempo Oh Vamos Esto va cogiendo forma Va cogiendo forma Hoy me voy a grabar Dos de seguido Lo sabéis ¿Verdad? Hoy si va a tocar Va a tocar Porque Porque la vida Es bella Y ya está Venga vamos a coger De aquí esto Habrá algunas cosas Chicos Que a lo mejor Pues si ya habéis visto Como funciona el proceso Las haré fuera de cámara ¿Vale? Como por ejemplo Ahora simplemente os voy a enseñar Con el cobre Vamos a hacerlo Simplemente porque estamos en vídeo Pero luego después El de la caliza Pues lo haré fuera de cámara O lo que sea Para que no Para que no sea tan Tedioso El tema este Porque si vais viendo Todo el proceso Punto a punto Pues a lo mejor A alguno le explota el cerebro Y queréis ver avance Como tal Que lo entiendo Entonces como cortes No quiero hacer Pues simplemente lo que haré Será alguna cosilla de esas Pues hacerla fuera de cámara Siempre y cuando no sea exploración Que sea simplemente Pues eso A lo mejor Cambiar algunas cosas de sitio O lo que sea Lo haré fuera de cámara Las expansiones Como tal de Que soy imbécil Es que soy muy imbécil Las expansiones del hub Y todo eso Todo eso lo haré Para que lo vayáis viendo Que vayáis sintiendo El powerful De como va creciendo Nuestro hub Etcétera Etcétera Vale Vamos a ver El hormigón Por favor Procede Y esto Estaría ese Le he puesto al máximo El volumen Y aun así El juego Creo que se va a oír La musiquita Super super bajita O eso creo Lo cual Espero que no os importe Yo tampoco Es que la esté oyendo alta O sea La música En este juego Está como muy 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 ambiental No obstante Esto lo tocamos Para lo del tema Lo del audio Y ya veis que Tampoco es que A ver Le podría subir más A lo que es la música Pero Que tampoco es que Sea un elemento Ultra necesario ¿Sabéis? Vale De aquí Cogemos todo Retiramos esto Ponemos esto Y quiero el minero Mirando Hacia acá A ver Ahí Creo que sí Creo Espero y deseo Que sí ¿Qué me hace falta? Una puta lámina Venga ya tío ¿En serio? ¿En serio? Tengo la puta mala suerte De que me falta Una lámina Hay que joderse Venga Vamos a hacer Una lámina Tocando los cojones Manolín Ay Dios Bueno Que por ahí Se están haciendo bastantes He dado tres putos paseos Ya simplemente Para hacer esto ¿Sabes? Todo por no mirar Los materiales Es culpa mía 100% Por no mirar Los materiales Que me hacían falta ¿Veis? En un momentito Ya se han hecho 50 Es que eso Va a ser maravilloso Luego después Ya para la siguiente mejora Creo que ya nos permiten Hacer las bifurcaciones De cintas Y todo eso Y a partir de ahí Empieza Empieza una De las partes de la magia En el siguiente vídeo Lo que haremos será Ya empezar Con los contenedores Que aunque los hemos desbloqueado No he empezado con ellos Que van a ser los contenedores En los que vamos a poder ir Almacenando todo ese material Que Tanto Nos va a hacer falta Y esto de aquí Hasta ¿Dónde estás? Poste Ahí Perfecto Ya está perforando Lo veis ahí Que ya se Ya se empieza a mover Lo que sería La muela esa O como lo quieran llamar aquí Y desde aquí Bueno pues Va a empezar a pasar Por aquí el material Desde aquí Lo va a fundir Los bloques de bronce Los va a pasar aquí Y desde aquí Va a hacer El alambre Todavía esto Si quisiéramos Podríamos coger En un momento dado Y mandarlo Y hacer otro constructor Para ir fabricando también El cable O sea que No sería en un momento dado Descabellado ¿Vale? Pero ya veis que por aquí Bueno pues Ahora irá llegando El material Y no va a ser poco La verdad O incluso desde aquí Pues dividir la cinta Y sacarlo por aquí A otro Y que se vaya Se vaya haciendo O una que sea De alambre Pero que ese alambre Lo convirtamos luego después En cable O sea Se podrían hacer muchas cosas O desde aquí Simplemente una cinta Que en un momento dado Una parte vaya A un almacén Y otra parte Vaya a otro constructor Y que ese constructor Sea el que vaya fabricando el cable Pero bueno Todo eso Ya lo iremos viendo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Chicos y chicas Que ya Hay bastantes chicas Lo cual me está sorprendiendo mucho Y me alegro Un montón Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 chao